Y les recordamos que el Centro de Transfusión de Cádiz ha organizado una nueva jornada para donar sangre en Algeciras. El equipo médico estará mañana entre las cinco y media de la tarde y las nueve y media de la noche junto a la parroquia de La Palma en la Plaza Alta para que todos los ciudadanos interesados puedan acudir a donar. Desde el Centro de Transfusión hacen un llamamiento a la solidaridad para reponer las reservas de sangre que están muy bajas. Pueden donar personas que gocen de buena salud en general, que tengan entre 18 y 65 años hasta los 60 si es la primera vez que donan y pesar al menos 50 kilos.